Tras los cinco atentados terroristas ocurridos en la costa pacífica, el comandante del Departamento de Policía de Nariño, Coronel Hugo Márquez, dijo a Telenoticias que se duplicó a 10 millones de pesos la recompensa a quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables de los ataques a patrullas policiales. El terrorismo emplea estos medios, son personas que totalmente están fuera de todo contexto, afectando a gente inocente, esto se genera por la retaliación que se tiene de estos grupos al margen de las leyes, específicamente de las redes de apoyo al terrorismo, por los duros y contundentes golpes que la Policía Nacional y todas las fuerzas militares le han ocasionado a estas estructuras. El oficial reconoció el valor que tienen en estos momentos para la Policía Nacional contar con aliados estratégicos como la propia comunidad, denunciando de manera oportuna actos que puedan afectar la tranquilidad ciudadana y con ello se pueda además garantizar la seguridad en todo el departamento. Lógicamente la Policía Nacional, sus hombres y mujeres están siempre dispuestos a brindar lo mejor de su servicio para que esas condiciones se normalicen y hay una tranquilidad en la convivencia y la seguridad ciudadana de este puerto tan importante para nuestro departamento de Nariño. A pesar de que aún no se ha definido la fecha de un nuevo Consejo Ampliado de Seguridad con presencia del ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, en el puerto de Tumaco, los gremios, autoridades y la sociedad civil continúan reclamando de los actores armados ilegales el respeto a los derechos humanos y que se excluya a la comunidad de las acciones subversivas en este departamento.